Chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en la que están viendo este video. Bueno chicos, estamos prácticamente en la cuarta semana de cuarentena. Cuarta semana, chicos, de cuarentena. Prácticamente no se sabe qué pasará. Yo estoy esperando el domingo para ver qué va a pasar, ¿no? Debe ser la pregunta de la semana. ¿Qué va a pasar el domingo, no? Estamos en la última etapa, ¿no? ¿Se prolongará más la cuarentena? ¿Qué pasará con la educación? ¿Seguirá virtual? Bueno chicos, lo que han estado atentos esta semana, porque tu deber como alumno y como futuro ciudadano es estar informado. Tienes que estar informado, ¿no? Entonces, yo sé que tú sabes muchas cosas, pero acá tu profesor te va a recordar algunas cositas, ¿no? Número uno, lo más importante es que los padres no quieren mandar a sus hijos al colegio, ¿no? Y es lógico porque es una aglomeración y ya, se pueden contagiar, ¿no? Esos espacios cerrados, hay colegios tipo casitas, ¿no? Obviamente que no se comparan al colegio Cristo Rey de Reyes, ¿no? Pero hay colegios, sí, tú sabes, o debes conocer a algunos, ¿no? Entonces, los padres no quieren mandar a sus hijos este año, ¿no? Algunos dicen, este año está perdido, ¿no? Hay comentarios de todo tipo, pero el ministro de Educación ya, ya dio su opinión. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, prácticamente él dijo que el año no está perdido, el año escolar ya empezó. ¿Y cómo es así? Cases virtuales, ¿no? Esto es algo que de repente algunos padres, ¿ya? O algunos alumnos molesten, ¿no? O de conformen, ¿no? Pero hay que razonar. Yo también me pongo a razonar también, ¿no? Alguna vez tenemos que, digamos, cambiar los hábitos, ¿no? Cambiar la rutina, más que todo, ¿no? Entonces... Creo que es un cambio que se puede dar lentamente, en algunos sitios se ha dado lentamente, algunas instituciones privadas se dan, porque yo también doy clases virtuales, online, pero pagan 25 dólares la hora, pero eso es por la molina, porque sí hay, ¿ya? Pero digamos que el gobierno está forzando un cambio, ¿no? Y este cambio se llama clases virtuales, ¿no? O clases online, o clases a distancia, ¿no? O clases presenciales, ¿ya? Entonces, el ministro ha dicho que las clases sí van a ir, ¿no? No se puede detener, ellos están haciendo un planteamiento, pero obviamente que un colegio privado es muy diferente a un colegio estatal, ¿no? Tú lo sabes, yo lo sé, ¿no? Entonces, es por eso que en ese aspecto el ministerio no puede hacer mucho, ¿no? Es por no me estar yendo todo, diciendo no, pero si el ministerio sí te supervisa, ¿no? Entonces, chicos, yo sé que de repente algunos, porque he visto la asistencia, no están yendo a las clases virtuales, he preguntado a mis otros colegas si igual están ahí, van 3, 4 de secundaria, no sé qué está pasando, ¿ya? El punto está que unos chicos, las clases virtuales sí van a ir, ya sea que ustedes no quieran, sí van a ir. Es una realidad, digamos, un tanto desmotivadora para algunos que están acostumbrados a que mi hijo tiene que estar sentado ahí, con el profesor ahí, eso es, ¿no? Yo no voy a hablar del pago, pero bueno, digamos que algunas instituciones ya se han comentado y si crees que estoy mintiendo, tú puedes buscarlo por internet, porque internet está todo, todo. Ahí se cuelga la noticia. Entonces, lo del pago ya es algo que cada institución tiene que resolver, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que pagues, 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 no. Le digo que el ministerio ha dicho que cada institución tiene que dialogar con su comunidad, con la comunidad de padres, ¿no? Y llegar a un acuerdo, ¿no? Es por eso que la institución Cristóbal Rey de Reyes ha mandado ya un comunicado, ¿ya? Todo depende de los padres. Bueno, no sabemos qué va a pasar, porque yo, mira, yo así, yo digo que las clases virtuales van a estar todo este año, ¿no? Creo. Porque, mira, este, el sector de educación va a ser uno de los sectores que van a ser uno de los últimos en abrir sus puertas, ¿no? Por eso algunos dicen, no, este año ya está perdido. Pero el ministerio de educación dice, no, ¿no? Entonces, ya depende de ti, ¿ya? Si quieres actualizarte, porque una cosa, si tú no asistes a las clases virtuales, ¿ya? Ya sea que sea por obligación o por diversión o por curiosidad, el cerebro es frágil, pues, hijo, ¿ya? Si tú no lo, digamos, ejercitas con actividades, con, no sé, leyendo algún libro, informándote, pierdes, ¿no? Entonces, piénsalo bien. Por eso yo te recomiendo que uno, a los alumnos de Cristóbal Rey de Reyes, y de repente a mis otros alumnos que están viendo este video también, como el Colegio Virgen de Vírgenes, o el Colegio Iseguierre de Liel, o el Colegio Lumbreras, de repente están viendo este video, quién sabe, puede ser, ¿no? ¿Ya? Que lo vean como un entretenimiento, algo nuevo, ya que tienen que estar full atentos, chicos, ¿ah? Más que todo, para el Colegio Cristo Rey de Reyes, donde estoy laburando este año 2000, ¿no? 2020, ¿no? Entonces, chicos, espero su comprensión, y recuerden que esta semana se va a revisar la tarea de la primera semana de las clases virtuales, ¿no? Yo sé que de repente tú al inicio, bueno, lo viste por curiosidad, no hiciste la tarea, y yo sé que de repente algunos el vecino lo están haciendo, ¿no? Ahora, he escuchado comentarios de alumnos que me han dicho, profesor, usted es el único que está dejando tarea, ¿no? Bueno, eso lo veo difícil, ¿ah? Porque yo no dejo tareas porque yo quiera, sino que hay una, digamos, que tenemos que tener las notas, notas, ¿no? Entonces, prácticamente yo no soy el único. Los demás profesores también están dejando. Yo no sé, estos alumnos de secundaria, ¿por qué me están inventando, me están diciendo de que soy el único profesor que está dejando tarea, ¿no? Bueno, yo te diré que aquí, en este cuaderno, yo estoy colocando los nombres y la nota de los alumnos que me están entregando sus tareas, ¿no? Bueno, aquí está, Calderón Juana, sexto grado, presentó su tarea a pesar que tenía que presentarlo el día viernes, pero no, su mamá me llamó, quiso presentarlo ahora porque de repente se olvidaba, ya, yo le acepté, ¿ya? Pero, como es el viernes, ya lo apunté, ¿no? Acá yo tengo mi registro donde estoy realizando las tareas. Así que, chicos, no esperen al último. Obviamente que si tienen algún problema con las tareas, tienen que comunicarme, ¿no? Para yo comprenderlos y darles más tiempo, ¿no? Entonces, chicos, espero que estén bien, ¿ya? Y vamos allá. Chicos, espero que estén bien. Más que todo, estamos pasando momentos difíciles, ¿sí? No nos pagan todavía, lamentablemente. Solamente nos han dado la tercera parte de nuestro sueldo, pero aquí estamos. No importa, solo por su bienestar, ¿no? A ver, vamos a ver. Hoy día nos toca hablar sobre, la clase pasada hemos hablado sobre lo que es, este, Atenas, Esparta, los griegos, ¿no? Y hemos hablado sobre ellos, sus características, forma de vida, sus aportes culturales, y ahora vamos a hablar sobre el aspecto militar, ¿no? Es muy importante los conflictos armados, digamos que sí, desde un punto de vista militar, porque eso hace que algunas culturas desarrollen prosperidad, privilegios, prestigio, ¿no? Y otras, digamos, en el lado, lo que responde, los vencidos, los vencedores, son el otro mando, digamos, desaparecen, ¿no? En este caso vamos a ver un conflicto armado entre dos grandes potencias, ¿no? Por un lado tenemos a los persas, que eran un imperio en ese tiempo. O, voy a poner acá, los persas, contra Atenas, ¿no? O Atenas, ¿no? Y sus comunidades, ¿no? Ya, ahí está. Contra Atenas y todas, recordemos que Atenas no era un país unificado, sino era un conjunto de poli griegas, entonces los persas no solamente tenían que someter a un solo ejército, sino que eran varios, ¿no? Algunos se rendían, otros no, ¿no? En este caso tenemos a dos, van a ser los griegos y los espartanos, ¿ya? Van a ser los principales, digamos, polios que se van a oponer al dominio perso, ¿no? Recordemos que estas dos culturas, más que todo los griegos, desarrollaron lo que es la democracia, ¿no? Desarrollaron lo que es el concepto de democracia y la estaban poniendo en práctica, ¿no? Y eso como que perjudicaba un poquito a los imperios, ¿no? Ya que los imperios no eran estados democráticos, sino eran, digamos, estados absolutistas, ¿no? Donde solamente había un monarca, ¿no? En el caso de la democracia, no, hay un, digamos, una especie de foro, una especie de agrupación de personas que se reúnen para, digamos, recoger opiniones, ¿no? Ahora, eso va a ser el motivo de las guerras médicas, ¿no? Dice acá, vamos con la introducción, ¿no? Dice acá. Fueron las luchas entre los griegos y los persas, ¿no? Año 499 a 444, ¿no? Ahora dice, causas, expansión política territorial persa, ¿no? Los persas eran una potencia que se está expandiendo por todo el oriente y chocan con estas polis, ¿no? Y ahí va a haber el problema, ¿no? El control comercial de las rotas de los mares de Egeo y el Mar Negro, ¿no? También va a ser, recordemos que no eran exclusivos de los griegos, ¿no? Pero al querer someterlos, ahí hubo el conflicto, ¿no? Dice, La prosperidad de las colonias de Asia Menor se dieron frenadas con el sometimiento de los persas, ¿no? Ya, en este caso eso es lo que incluye las consecuencias de la tiranía, ¿no? La forma de gobierno entre la democracia griega contra el despotismo persa, ¿no? Ahí va a haber este pequeño problema, ¿no? Entre las Choque de dos mundos, por así decirlo, ¿no? Pasamos al siguiente Acá está el mapa Como puedes ver acá todo esto morado viene hacia el dominio persa, ¿no? Y estas vienen a ser las pequeñas polis griegas, ¿no? Pequeños estados, ¿no? Que van a tratar de luchar para ser libres, ¿no? Vamos, continuamos Acá tenemos la Primera Guerra Pública, ¿no? Ahora, digamos que si tú has visto ¿Cómo se llama la película? ¿Esparta? ¿Ya? ¿Esparta? La 1 y la 2 porque yo se la vi ¿Ya? Digamos que las cosas de las películas son respaldadas con algo de historia, ¿no? En eso no sé si porque yo leo los libros cuando leo los libros sobre este tema prácticamente es una copia fiel, ¿no? Es una copia fiel de 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 lo que pasó del suceso, ¿no? Dice lástima que no puedo cambiar de color, chicos es color verde me había olvidado dice todo empieza con una expedición del rey Darío, ¿no? Él mandó una expedición para ver cómo cómo está este el territorio para ver si se puede invadir ¿no? Pero eh digamos que el mar griego era un mar muy agitado muy difícil de navegar, ¿no? Y los persas al pesar de ser una potencia no tenía conocimientos náuticos, ¿no? Digamos por así decirlo ¿no? Su frota no era muy próspera tenía sí poderío militar sí pero naval muy poco ¿no? eh y si lo tenía no tenía la suficiente experiencia como los griegos, ¿no? Dice esto es la frota va a ser destruida por el tiempo por el clima ¿no? por las corrientes marítimas ¿no? Luego debido a esto el rey va a enviar una segunda expedición desde el 490 ¿no? eh aquí eh esta expedición va va a ir hacia Ática y va a desembarcar en la bahía de Maratón cerca a Tenas por eso la batalla es la batalla de Maratón ¿no? porque está cerca a este sitio ¿no? dice los persas habían traído al ex-tirano Ipías ¿no? Ipías era un griego que conocía el lugar conocían las costumbres sabían que los griegos no se iban a rendir fácilmente ¿no? él fue exiliado y digamos que se refugia en persa ¿ah? y por eso ¿qué es lo que hizo Darionol? se hizo amigo de Haititas y dijo ¿sabes qué? te voy a llevar de vuelta a tu país te voy a llevar de vuelta a a Grecia y tú vas a gobernar ¿no? pero me vas a deber obediencia ¿no? esa era la idea de Darío ¿no? entonces él dice acá ¿no? los persas habían traído consigo Alex, Tirano y Pías con el propósito de asegurar su fidelidad ¿no? su fidelidad de los atenienses ¿no? quería que a través de él se sometan los atenienses ¿no? dice los persas comenzaron a embarcar sus caballos ¿no? o sea llegan a a esa a la bella de Maratón están desembarcando la caballería están de hambre por el viaje y en eso los griegos no esperaron a que los persas se armen y nos atacan ¿no? dice los persas comenzaron a desembarcar su caballería ello debilitó sus fuerzas y fueron vencidos por los atenienses ¿no? siempre hay que aprovechar el punto débil o cualquier punto débil de los enemigos ¿no? aparece Tenistrofes en la escena era un político ateniense que él dio la orden ¿no? de hacer eso ¿no? eran digamos un personaje ilustre ¿no? los atenienses comandados por milciades no esperaban a los espartanos y en el frente atacaron ¿no? digamos que eso hizo que un poquito se pusieran entre los espartanos en la primera en la primera guerra médica ¿no? y ya bueno claramente no pasó mayor ¿no? hubo según los historiadores 6.400 bajas persas y 192 bajas atendiencias ¿no? esto hizo que los persas se retiren ¿no? no acabó la guerra se retiran ¿no? ahora vamos a pasar a la según ahí está una imagen de la batalla de Maratón cuando los griegos se abalanzan sobre las costas de Maratón y cogen desprevenidos a a los persas ¿no? vamos aquí con la segunda guerra pública ¿no? 480 a 470 antes de Cristo ¿no? dice acá Jerjes asume la responsabilidad en esta segunda guerra ya que su padre había fallecido ¿no? 31 estados griegos se habían aliado ¿no? contra Jerjes porque ya sabían de que él iba a venir tarde o temprano ¿no? Atenas se había convertido en una potencia naval ¿no? ya que digamos que Temístrofes había solicitado que todos los países construyan barcos ¿no? ya que esa era su principal defensa ¿no? ellos tenían la ventaja en el mar ¿no? dice Jerjes dirigía la expedición terrestre ¿ya? Jerjes dirigía la expedición terrestre ¿eh? se reforzó el puerto militar ¿ya? para evitar que los griegos lo ataquen por sorpresa Jerjes traslada a su ejército por el el esponto a través de puentes de barcos ¿no? pone en fila todos sus barcos y hace una especie de puente para cruzar las armas ¿no? los persas avanzan sin problema a través de Tracia Macedonia y Tesania ¿no? Estados que ya la población había abandonado para no se sometieran ¿no? Leónidas los detuvo durante un tiempo ¿no? bueno acá eh ya dice batalla del desfiladero de las Ternopidas 480 donde Leónidas los detuvo por un tiempo ¿no? eso sí es eso sí no hay mucho que contar porque yo sé que tú has visto la película y si no la has visto no sabes lo que te has perdido ¿no? ¿ya? si no la has visto me lo puedes decir porque tengo esa película y te lo puedo pasar por el ¿no? finalmente los persas rodean a los espartanos y le dan muerte a rey Darío ¿no? si esa parte sigue no bueno los persas ingresan a la Grecia Central y al Ática ¿no? los habitantes habían huido a la isla de Salamina los persas incendian la ciudad ¿no? a Darío no le interesó nada digamos conservar sus obras sus manifestaciones culturales no él quería venganza ¿no? ahora combates tenemos tres combates en esta segunda guerra tenemos el combate de Salamina la batalla de Plataea y la batalla de Micala ¿no? batalla de Salamina ¿no? al mando de Tenístrofes los atenienses vencen a los persas se destruye la su gruesa tropa ¿ya? y Salamina en ya el 29 de septiembre del 480 antes de Cristo ¿no? esto pasa en la batalla de Salamina ¿no? que hubo para los atenienses ¿no? en la batalla de Plataea dice los persas salen de Atenas su general era Mardomio se enfrentan al ejército aliado ¿ya? el rey de Esparta Prusianas derrota a los persas ahora tú me dirás el rey Prusianas ¿no? recuerda que yo en la clase pasada te expliqué que los espartanos tenían dos reyes ¿no? y este es el segundo rey ¿no? derrota a los persas ¿no? en la batalla de Micala dice ahí la fruta teniense sigue a la fruta persa a la isla de Micala en Asia Menor donde termina de destruirla ¿no? otra vez muy a pesar de que Cerges había quemado la ciudad pero en la al final pierde ¿no? ya que por cosas del destino por así decirlo el mar no era su mejor amigo ¿no? siempre tuvo problemas en el mar este los persas ¿no? además no era muy común batallas marítimas en esos tiempos ¿no? al menos desde ese lado de la cultura ¿no? acá tenemos acá no sé si lo puedes ver bien ojalá que lo puedas ver tenemos aquí la batalla de Salamina ¿ya? ahí están las imágenes la batalla de Micala donde se hunde lo que queda de la tropa y la batalla de Pratea ¿no? ahí está ¿no? más o menos para que tengas una idea ¿eh? luego la tercera guerra república ¿no? en esta parte digamos los persas habían perdido mucho ejército y en el año 477 antes de Cristo los griegos fundan una confederación una liga la liga de dedos ¿no? todos los estados se juntan forman sus ejércitos terrestres navales ¿no? otra cosa era que Atenas era un sitio muy accidentado geográficamente y la geografía no estaba a favor de los persas ¿no? ese también fue otro factor que jugó en contra de ellos e hizo que al final los griegos puedan ganar ¿no? fuera de la falta del sistema de los persas combate de Eurodimonte y Chipre firmándose la paz de Calia ¿no? ya los persas ya digamos Darío ya se dio cuenta de que no podía seguir así porque estaba perdiendo recuerden que cada guerra siempre tiene un costo ¿no? movilizar tropas alimentar las tropas ¿no? y eso debilita siempre a los estados ¿no? al menos si eres un invasor pero si estás en tienes de local ahí no no tienes mucho problema ¿no? entonces chicos eso fue todo acá tenemos las consecuencias de la guerra ¿no? dice aquí vamos a ver un momentito aquí está la pechita ¿no? tenemos aquí el fin de la expansión persa ¿no? termina ¿no? ya pérdida de Tracia y Macedonia si los estados se pierden ¿ya? ya que los quemó prácticamente se crea la liga marítima de dedos ¿ya? una potencia marítima abundante la cual no tenía digamos comparación con ninguna otra y era la ventaja digamos el poderío más destacado de esa civilización ¿no? y Nietzsche el imperialismo ateniense ya que al ser digamos uno de los estados con mayor poderío naval nada lo detienen ¿no? para seguir liberan a las colonias griegas de Asia Menor ¿ya? destrucción total de la flota naval persa ¿no? y gracias a eso ya el Darío desiste de seguir ¿no? entonces espero que te haya gustado el video chicos recuerda que si tienes alguna duda me lo puedes dejar en la caja en la caja de comentarios espero que estés bien sigas las indicaciones del gobierno y estés presentando las tareas recuerden que se tiene que presentar la tarea de la primera semana ¿no? estamos en la semana número cinco ¿no? número cuatro de la cuarentena ¿no? entonces solamente vamos a presentar la primera semana ¿ya? bueno eso fue todo y gracias chicos ¿no? ¿no? Gracias.